La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y creo que estamos empezando por esto, esperemos que, y estoy segura, estoy segura que esto va a tener un gran éxito, vamos a ser un ejemplo para el país de poder tener una ruta crítica para poder tener una mejor intervención en nuestros sistemas integrales. Así que bueno, ahora mucha suerte y muchas gracias a todas ustedes por apostar por esta ciudad, una ciudad tan joven, pero con muchos conflictos. Pero si sabemos intervenir, si sabemos trabajar juntas, vamos a lograr nuestros objetivos. Esto todavía comienza, recién estamos caminando, pero vamos a ser ejemplo de decir, un ratito, aquí la violencia va a cesar con nuestra nueva ruta crítica y trabajando de una forma coordinada con los que quieren trabajar, con los que quieren apostar a un cambio para nuestra ciudad. Muchas gracias María y muchas gracias a todas ustedes por estar presentes en el día de hoy a esta firma de convenio tan importante para nosotros que es el tema de la ruta crítica en nuestros slips de la ciudad del Alto. Muchas gracias. Gracias a la querida hermana Eva Coppa. Esta es una alianza insólita que nosotras tenemos y que queremos compartir en alegría con todas y cada una de ustedes porque para nosotras es una revolución. Una parte importante de la implementación de la metodología de atención feminista es creer en los testimonios de las mujeres, es creer su palabra de las mujeres y de las guaguas, porque es un principio fundamental que necesitamos. No necesitamos, no necesitamos que estas personas que están en una situación de violencia demuestren que están en esa situación, demuestren que están diciendo la verdad. Son los agresores quienes deberían probar su inocencia. La atención empática y libre de prejuicios moralistas con las mujeres y con las guaguas es un sello que ha sido característico gracias al enfoque feminista en el servicio de mujeres en busca de justicia de mujeres creando. Esta atención de calidad puede y será reproducible en todos y cada uno de los DNAs y los slims. Y algo muy importante de nombrar es que quien le ha dado cuerpo y quien le ha dado vida a esta construcción de metodología desde hace más de 14 años y fundando la Oficina de Mujeres en Busca de Justicia es Paola Gutiérrez, porque es ella quien ha ido desarrollando esta forma de atención que está plasmada también en una propuesta teórica en un libro que nos ha permitido a cientos de pasantes y cientos de trabajadoras que hemos trabajado a su lado saber cómo atender a las mujeres con calidad. Paola Gutiérrez es sin duda una mujer que ha roto todos los esquemas del trabajo social con paciencia, con claridad, con carisma y sobre todo con mucha originalidad. La invitamos a pasar adelante. Un aplauso por favor. Un aplauso por favor. Estoy muy contenta con lo personal y muy contenta también con la integrante y la civilista de Mujeres creando, no solo por la firma del convenio, ¿no? Porque más allá de la firma del convenio, este evento es el resultado de más de 15 años de trabajo, como lo han señalado. es atreverse a plantear una nueva metodología con enfoque feminista que ha sentado también al mismo tiempo las bases teóricas de otra manera de ver el trabajo y el abordaje en el tema de las violencias. Hemos desarrollado esta metodología no de manera individual, obviamente sin al lado de un movimiento feminista no se hubiera podido hacer nada y esa es nuestra fuerza, ese es nuestro coraje, esa es nuestra lucha que nos acompaña hasta el día de hoy. Y ahora, a raíz de la inquietud, de la esperanza, de las ganas de trabajar de nuestra compañera de la Copa, la vamos a compartir con esta bella ciudad. Una ciudad tan diversa, tan compleja, tan disforzada de su gente, tan trabajadora, tan sujejante, lo he dicho muchas veces, no soy alteña, pero me identifico mucho con la ciudad de Arco y creo que tiene muchas oportunidades para cambiar y transformar, no solo por su contexto, sino por la gente principalmente que vive aquí. Y por eso creo que este proyecto apuesta mucho, ¿no? Estamos conscientes de que no va a ser fácil, de que van a haber obstáculos, pero con todas las ganas y con todo el esfuerzo estamos dispuestas a enfrentarlo porque estamos convencidas, porque estamos convencidas de que los feminicidios se pueden prevenir, se pueden evitar, se pueden trabajar con las violencias y además es un trabajo conjunto, no solo de mujeres, de guaguas, niños, niñas adolescentes, sino también de hombres valiosos, no nos vamos a cansar, que sepan cuestionarse su machismo, que sepan cuestionarse de ese ejercicio de violencia y que sepan plantearse la posibilidad de transformar su ser de hombres, no solo de hombres, ¿no? para construir nuevas relaciones especiales, para cambiar y transformar contextos y hacer cosas que estamos convencidas como movimientos especiales se pueden hacer. Entonces, este trabajo, esta metodología feminista se ha convertido en una fábrica de justicia sanitaria y no necesariamente nos apegamos a la ley. Está bien la existencia de las leyes, está bien que existamos normas, reglamentos, porque también tienen que darnos respuestas y tienen que sentirnos de apoyo para algo, pero como mujeres creando, también apostamos mucho a acciones que no necesariamente incluyen acciones legales. De manera directa, de manera consulta, se puede trabajar con las mujeres y por eso al mismo tiempo, durante este convenio, hacemos un llamado también directo a las mujeres alquenas y a las que acompañan este proceso para buscar propuestas. Para juntas, irnos a la Universidad de la Universidad de la Desadolescencia, a los de Ciencias, al Ministerio Código, a los Cusco, a los Cusados, al IND, a la PSV, no sé, a la instancia donde se tenga que ir para exigir justicia. Este trabajo, este convenio significa realizar un trabajo de apoyo, un trabajo de apoyo, un trabajo con la población. No es un trabajo de oficina, el tema de las violencias no es una función pública más, es compromiso social, como ya lo han señalado, profundo porque se lo movemos a las mujeres, a la población, queremos cambiar y transformar y solo así se va a poder hacer. Y ustedes, la vida del alto lo saben mejor que nadie en otro lugar, con la revolución se logran las cosas, y esta es una revolución en sentido simbólico que va a acompañar nuestro proceso. Entonces, la idea es que la población mundial del alto, mujeres, niños, niños y adolescentes, tengan las 24 horas, una instancia, una unidad, un servicio donde adquirir y encontrar después. Tenemos proyectos bien lindos con este convenio, la estamos dividiendo en cuatro fases. Entonces, la primera, hacer un diagnóstico profundo, interno y externo de lo que son las defensorías que lo venían, hacer una reingeniería de estas unidades con un enfoque feminista, hacer la capacitación con trato humano, con vocación de servicio, con respeto a la diversidad, respeto a la autonomía de los cuerpos, ¿no es cierto?, y hacer un monitoreo y un seguimiento constante, a que realmente sea algo práctico, algo directo, algo que resulte. Reitero, esto mismo que hemos hecho nosotros como mujeres en busca de justicia, que hoy en día es un referente a nivel departamental y nacional, se constituya y se replique aquí en la ciudad del alto en macro, ¿no? Es un reto bien grande, sí, es algo ambicioso, sí, pero que estamos convencidas que como movimiento y a la mano de la compañera de la Copa, por todo lo que significa el gobierno municipal del alto, lo podemos lograr, se puede hacer, no es imposible. Bueno, no quiero alcanzarlas más, no quiero alcanzarles más, realmente tenemos muchas ganas de trabajar, vocación y servicio, queremos implantar una visión feminista en esta bella ciudad y estamos seguras que se puede hacer. Muchísimas gracias. Como mujeres creando, como saben, quizás seguramente, tenemos muchos graffitis, uno de ellos es el de que iglesia crucifica mujeres cada día, nuestro feminismo las resucita. Quizás uno que podría funcionar ahora es que el Estado juzga moral y prejuiciosamente a las mujeres cada día, pero nuestro feminismo también las resucita. Lo que debería haber hecho el Estado con sus ministerios de justicia, con sus ministerios de gobierno, ministerio público, policía, etcétera, 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 es ponerse a trabajar de verdad por la lucha en contra de la violencia machista, para conseguir justicia para todas las mujeres y para todas las guaguas que están pasando por una situación así. Sin embargo, después de la promulgación de la ley 348, no existe ni un solo material dirigido a las mujeres que son víctimas de una situación de violencia, para que ellas sepan cómo defenderse. Somos las feministas, quienes ahora nos damos la tarea de dar respuestas reales y directas, y sobre todo con mucha profundidad, para que las mujeres sean dueñas tanto de sus vidas como de los casos que están llevando. Esto lo hacemos a través de un libro, del libro que estamos presentando hoy, que es la ruta crítica para mujeres en situación de violencia. Escrito de la mano, la experiencia, la dedicación y la pasión de la abogada Heidi Hill, que es parte de Mujeres en Busca de Justicia y de Mujeres Creando. Heidi es una abogada feminista, bocona, apasionada, como ya lo había dicho, y apasionada por el trabajo de defensa de las mujeres, y sobre todo, como a ella le gusta nombrarse, vacunada contra la función pública. La invitamos. Buenas tardes, gracias, Rafa, por tus palabras, y sí, evidentemente, estoy vacunada contra la función pública y contra el COVID con refuerzo más. En primer lugar, agradecerte mucho, Eva Copa, agradecerte porque estás apostando a este cambio. O sea, estás igual que nosotras, diciendo, ya no, ya no, no más mujeres muertas, no más mujeres violadas, no más guaguas huérfanas. Agradezco a María Galindo, mi más sentido y sincero agradecimiento por la confianza que has puesto en mí, a Paulita por haberme reclutado a este movimiento, a mis hermanas feministas. Agradezco extremadamente todo el cariño que me tienen y que yo les tengo. Agradezco a mi familia, a mis guaguas, Paulita, Joaquín, mis guaguas que me han aguantado, me han escuchado, mis, como yo decía, mis crisis de autor cuando estaba escribiendo el libro. Agradezco a mi familia, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, a mi esposo que no está presente, a la familia de mi esposo, mi cuñada, mi cuñado están aquí apoyándome. Agradezco a mi familia, porque realmente sin todo ese apoyo, no podría haber hecho este libro. Pero en especial agradezco a tantas y tantas mujeres que me han contado su vida, a tantas mujeres que me han contado sus retos, que me han contado su sufrimiento, a tantas mujeres que venían a pedirme ayuda, a pedirme un consejo, a querer aprender de mí y que más bien yo he aprendido de ellas. He aprendido tanto de ellas, de su valor, de ese valor que les ha impulsado a decir, no, esto no está bien, no pueden tratarme así, no pueden golpearme, no pueden insultarme, esto no es cariño, no es amor. Agradezco a tantas madres que con ese instinto, en ver en sus hijas, en sus hijos, esos cambios, han logrado identificar violaciones y abusos sexuales. Han logrado meter a la cárcel a sus parejas, agradezco, también agradezco y mi más profundo respeto a la familia, familias, hermanos, hermanas, madres, padres, de las mártires, mujeres, muertas por el machismo. Y mis más sinceros respetos, ¿por qué? Porque en algún momento de su proceso, yo ya les decía, no importa, has hecho cuanto has podido, no podemos más, pero esas familias han seguido adelante, me han dado el impulso y hemos ganado varios casos, hemos metido a la cárcel varios feminicidas y hemos metido a la cárcel a hombres violentos y violadores. Este es mi homenaje a ellas, a estas familias, a las mártires, mujeres muertas, este es mi homenaje y este libro es nada más que el resumen de esas vidas y de esas muertes. Este libro es una más de mis guaguas, al lado de mis guaguitas que están aquí conmigo. Es una más de mis guaguas porque es una creación con mucho cariño. Quiero explicarles para que entiendan, soy abogada, sí, pero no soy una abogada convencional. En mis audiencias no hablo tecnicismos, cuento la historia de vida de las mujeres. Y este libro es así, no tiene tecnicismos, no tiene palabras rebuscadas, doctrinas legales, no. Este libro lo que tiene es una enseñanza y la recopilación del esfuerzo de estas mujeres. He dividido este libro en cuatro partes. La primera parte está dirigida a la violencia, el comienzo de todo. Cómo comienza, cómo evitar un hecho de violencia, cómo alejarse de su agresor, cómo escapar, cómo no acudir a un proceso penal tan largo y desgastante. Y si ya está una en un proceso, cómo salir de él victoriosa. Cómo exigir a su fiscal, a su policía, a su juez, que no las vea como débiles, como tontas, que no les vea como ignorantes, sino que les vea como una mujer que dijo no. La segunda parte va dirigida al abuso sexual, dedicado a esas niñas y a esos niños que me han internecido realmente cómo es que sus cuerpos, sus propios cuerpos han defendido a ese espíritu de niño, de niña, de un abuso más. Lo digo en el libro, he tenido el caso de una bebecita que le daba fiebres y nadie sabía por qué. Le daba fiebres para ser internada en el hospital, porque solo internada en el hospital evitaba que su papá la toque. Tenía meses esa bebecita, esa inteligencia de su cuerpo, esa inteligencia de cada niño y niña que se orina. Para evitar ser violada cuando está durmiendo. La otra parte va dirigida a la violación. Mujeres, niñas, niños, jóvenes, jovencitas. Esta parte va dirigida para que piensen que ellas no son culpables de nada. Ellas no han buscado nada. Ellas no han buscado una violación. Lo que han buscado es vivir su vida libre como cualquier persona. ¿Cómo evitar una violación? Y terriblemente, ¿cómo no perder una prueba cuando ya ha sido víctima de un hecho tan doloroso? Porque lamentablemente el proceso penal nos pide pruebas. A las mujeres nos piden que probemos una, dos, tres, cuatro veces ser víctimas. A los hombres agresores no les piden nada. El Estado les defiende. La última parte va dirigida al feminicidio. A la irreparable pérdida de vidas. ¿Qué hace una familia, una madre cuando ve a su hija muerta? No sabe. El Estado, ¿saben qué hace? Le da un abogado de oficio. Le paga un abogado al feminicida. Y a la mamá, al papá, a la hermana, a la amiga que está denunciando la muerte de esta mujer. No le da nada. No le da ni siquiera un abogado que le diga, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a declarar? ¿Tienes que ir al forense mientras tanto él está armando su caso? A ellas va dirigida este libro. A ellos. Esta es mi lucha. Esta es la lucha de María, de Mujeres Creando, de Eva Copa. Esta es la lucha de ustedes. Por eso es que a través de esta guía y de este convenio llamamos a esta revolución. Ya basta. No podemos permitir que las mujeres mueran, sean violadas por el solo hecho de ser mujeres. Por eso agradezco enormemente la oportunidad de contar la historia de estas mujeres a través de este libro. Y la oportunidad, María, nuevamente, muchas gracias a Hidoya, que no está aquí, que la quiero tanto. Gracias por haberme abierto los brazos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotras como Mujeres Creando, esto es Feminismo Concreto. Un libro que dé respuesta concreta y clara a las mujeres para que sepan seguir sus casos, para que no sean ninguneadas por cualquier operador de justicia. Ese es el feminismo que nosotras queremos, que no es una lucha solamente de marchas, de movilizaciones, de un 8 de marzo o de un 25 de noviembre. Para mujeres creando, el feminismo se traduce en acciones simbólicas, pero también en acciones concretas como esta. Por eso es que Mujeres en Busca de Justicia no es una simple oficina sociolegal que atiende miles y cientos de procesos judiciales. Es, en esencia, una máquina de producción de justicia. Porque para nosotras, la atención hacia las mujeres y hacia las guaguas, mujer por mujer y guagua por guagua, es una lucha cotidiana que está transformando vidas. Y las vidas de por lo menos 2.000 mujeres al año y 4.000 mujeres y guaguas también. Esa es nuestra lucha. Y todo esto es posible justamente porque no somos dos locas trabajando, sino porque el feminismo nos exige que seamos un equipo, y un equipo grande. Y quien tiene mucha responsabilidad y mucho cariño también para trabajar por esto, es nuestra querida hermana María Galindo. A quien nada ni nadie le ha parado, ni siquiera los tiempos pandémicos, para poder interpelar a la sociedad, para desenmascarar a todos los machistas, sin importar si son ministros, si son presidentes, si son dirigentes, si son choferes, si son fiscales, o si son lo que sea. Y con quien tenemos el honor de compartir esta lucha tan compleja, pero tan bonita. Adelante María. Adelante María. Me voy a venir aquí, para hablar con ustedes. Querida Eva, todos me preguntan, además con Eva y de Santa Cruz, con Chabamba, ¿y por qué pues con la Eva Copa? ¿Por qué pues a favor de Eva Copa? Y yo lo explico con tranquilidad y con chuis bien clarito. ¿Por qué es una mujer valiente? ¿Por qué ha resistido un golpe de estado? Bueno, pero también porque es una mujer desobediente. Y si eso no fuera suficiente, es una mujer trabajadora social, que por lo tanto entiende el campo del que estamos hablando, porque nosotras estamos hablando de un trabajo profesional. No estamos hablando de un voluntarismo. Y por si fuera poco, birlocha, chota, y joven, y mujer. Por eso con Eva Copa. Es sin duda una figura muy original dentro de la escena nacional, la Eva. Ahora, ¿qué es lo que nosotras estamos haciendo y qué estamos trayendo a la ciudad del alto? Y aquí tengo el símbolo. Estamos trayendo un escobazo. Un escobazo. El movimiento que empieza hoy va a ser el movimiento del escobazo. El arma que le vamos a pedir a las mujeres que usen es la escoba. Para barrer la corrupción, porque aunque no crean, hay corrupción en las defensorías de la niñez y la adolescencia. Y es una corrupción muy grave, porque eso es sobre la vida de nuestras guaguas, que son sin duda lo más sagrado. Hay corrupción. Hay corrupción en el aparato de justicia. Hay corrupción en el libido. Un escobazo para barrer el machismo. Para barrer la humillación. Un escobazo para protestar juntas con lo que todas tenemos en la casa. Agarran tu escoba, hermana, y vente. Porque a los de la FEC se ve, les vamos a hacer trabajar desde mañana. ¿Por qué no pueden cobrar de rascarse las bolas todo el día? No puede ser. ¿Por qué hay feminicidios? ¿Cómo atiende el IDIF? El Instituto de Investigaciones Forenses. A una mujer la golpean. Ponte que sea un sábado. Defensorías de la niñez y la adolescencia cerradas. No sé cómo, sin saber dónde, llegas al Instituto de Investigaciones Forenses. Cerrado. Un policía sale y te dice, a la FEC se ve, tienes que ir. Si eres de pollera, te lo dice peor. Si eres pobre, te lo dice peor. Llegas a la FEC se ve, y el de la FEC se ve, se está rascando también. Y te dice, trae tu fotocopia de carnet. Y tú estás golpeada. Y según qué horario, no hay pues fotocopia de carnet. Ah no, el juez tiene que dar orden judicial. Y el juez está con sus chelas. El juez de turno no está en su turno. ¿Qué es lo que quieren? Desanimarte. Al final el juez te da la orden. Llegas a Lidif y un forense te mira así. Tres días de impedimento. Salvo que llegues ensancritada. Salvo que llegues con un ojo reventado. y el hombre al que has ido a denunciar sabe que lo has hecho. Y tú dices, ¿ves? No ha servido para nada. ¿Qué me van a hacer? Nosotras queremos frenar eso, compañeras. Basta de humillaciones. Y estas dos mujeres, Paola Gutiérrez y Jedy Hill, son mujeres profesionales, son mujeres con vocación y son mujeres honestas. Pero no son Batman y Robin. No tienen varita mágica. Hay cosas que no se cambian con una varita así porque yo lo toco. Y entonces, ah, se cambian. Tampoco, y la propia Eva debe estar sintiendo. Ganas una elección y las cosas no necesariamente cambian porque tú estás ahí. ¿Cómo cambian las cosas? Con la gente. Entonces, nosotras ya nos hemos organizado para que este convenio no fracase, hermana. Porque sabemos muy bien que aquí en el alto hay gente que dice que les vaya mal a esas feministas. ¿Qué se habrán creído? Esas birlochas. A mucha honra algo de birlochas. Yo soy antiseñorita por si acaso. Entonces, hay celos. Que no le vaya bien a la Eva. porque si le va bien con las defensorías de la niñez y la adolescencia va a ser un ejemplo para el país entero porque esta es una pandemia nacional. Así que nosotras nos hemos imaginado esto, Eva. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos de ustedes, de las mujeres en busca de justicia. y vamos a hacer un sistema abierto de denuncias. Desde el minuto que se firme este convenio, una compañera, cualquiera sea, un niño, una niña, cualquiera sea. Aquí no nos interesan apellidos, cargos, plata, nada que no es atendida bien. Vamos a hacer un sistema de denuncias con Radio Deseo, con Heidi Hill, con Paula Gutiérrez, con María Galindo, con todas nuestras voluntarias, que no somos una ni dos, y vamos a tomar esas denuncias con nombre, con apellido del funcionario o la funcionaria, con lugar de los hechos, las compañeras van a intervenir de inmediato sobre esa denuncia, todo bien documentado, con educación, con la serenidad, con la profesionalidad que les caracteriza, porque esa mujer debe ser atendida de inmediato y con respeto. esa guagua debe ser atendida de inmediato y con respeto. Y como el gobierno municipal del alto no es un gobierno sobre el ministerio público, ni sobre la policía, que son instituciones estatales, ni sobre el instituto de investigaciones forenses, lo que vamos a hacer es decirles a los del ministerio público, y a los de la policía, y a los del IDIF, que les estamos mirando 24 horas. Y esas denuncias van a ser todas públicas. Y todas van a llegar al despacho de Bacoba. Porque sabemos que como trabajadora social ella sabe que en cada puñete se juega una vida, que en cada humillación se juega el sentimiento de un niño o de una niña, y que con eso no se juega. Y ese sistema de denuncias, gracias a la conciencia, a la dignidad de las mujeres salteñas, va a funcionar. Yo estoy seguro que va a funcionar. Y vamos a hacer el escobazo. Vamos a hacer la revolución feminista del escobazo. Todas con nuestras escobas de brujas para volar, para bailar y para barrer la corrupción, el machismo y la humillación. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 damos un cierto aplauso por favor porque este es un hecho histórico para la lucha en contra de la violencia de la ciudad de la lucha aplausos por favor la historia se marca en el tibuanaco del siglo XXI en la ciudad del alto gracias a una mujer porque ha confiado y porque tiene la agudez para ver la necesidad de las mujeres y de las guaguas en su ciudad que es la hermana Eva Copa y gracias también a estas dos mujeres que se están aventurando a un desafío muy fuerte que para mí es un honor poder decirles que no son solamente compañeras de trabajo sino también son hermanas son cómplices y son hermanas de lucha sobre todo mi total agradecimiento y el total agradecimiento de todas nosotras como mujeres creando para Eva para Paola y para Heidi porque este desafío no va a ir solamente de la mano de ellas sino que todas nosotras como mujeres creando como mujeres en busca de justicia y como mujeres alteñas vamos a acompañar paso a paso este desafío porque al machismo y al patriarcado lo vamos a tirar juntas sin más que decir y celebrando esta revolución de las mujeres les invitamos a celebrar porque el feminismo también es alegrarse porque este convenio y este acto histórico también es para festejar les invitamos a compartir con nosotras un delicioso actapi preparado por Emilia Naciste nuestra chef feminista en una fiesta de justicia y alegría y alegría para nosotras porque la revolución feminista es de las alteñas es de ustedes compañeras porque la lucha es nuestra porque no solo somos dueñas de la calle y también somos dueñas de nuestras vidas sino también somos dueñas y tenemos que ser las veedoras del cambio de los slings y las defensorías y porque no se olviden que mujer que se organiza no plancha más camisas muchísimas gracias y las invitamos a compartir en las casas gracias no se olviden que el libro de la junta crítica para mujeres en contra de la violencia esta es